Sí, sabemos que los pre-europeos son torneos muy duros y que siempre hay que estar al máximo nivel porque si no entras en los tres mejores equipos pues te quedas fuera. Nuestro primer partido es contra Eslovenia y depende de lo que pase contra Eslovenia pues tendremos unos cruces u otros. Así que nada, con ganas de ganar el primer partido y esperar rival. Finen con detalles, con un rebote que se te escapa, con un tiro abierto. Bueno, se definen con eso, con pequeños detalles. También estamos un poco pendientes del tiempo, de si va a llover, si va a hacer viento, si va a ser en pabellón, si va a ser fuera. Normalmente es fuera, pero en caso de lluvia vas a pabellón, a veces favorece, a veces no. Entonces, bueno, un poco con esas incógnitas, pero con ambición, con ambición de jugar, hacerlo bien y por supuesto clasificar, inventarlo. Bueno, bien porque hemos tenido dos concentraciones que ya, pues eso, juntas tres o cuatro días de una y tres o cuatro días de otro y entonces sacas muchos entrenos, hemos competido mucho entre nosotros y creo que nos ha venido genial. Ha sido una concentración más larga de lo habitual, eso creo que se nota. Y bueno, también nos dará tiempo allí en Rumanía, antes de jugar, pues de hacer jugadas, de hablar del rival. Y está claro, cuanto más tiempo nos concentremos, mucho mejor para preparar el campeonato.